Un vigilante denuncia que le desvalijaron la motocicleta en el CAI de Sabanas luego de que se la confiscaran tras ser embargada. Mi denuncia es sobre mi vehículo que me lo movilizaron el día 18 de marzo a la hora 11 y media de la noche en el barrio Villa Maruamaque el patrullero Freddy Murillo, Rincón. Me la inmovilizaron porque mi moto fue requerida por falta de pago y yo hice todo lo posible, llegamos al CAI Sabanas y ahí firmé un libro de acta donde él me decía, el mismo patrullero, que el día que pagara fuera a buscar mi moto, que le llevara al país salvo. Entonces yo todos los días iba a ver mi moto, mi moto estaba normal, yo tengo evidencia como dejé mi moto. Entonces un día buscaba que ya me habían dado al país salvo y me acerco al CAI y me encuentro con una sorpresa que mi moto ha sido desvalijada en el CAI Sabana. Entonces a pasar el tiempo el patrullero se me ponía bravo que él no me tenía que responder nada porque él no se había robado nada, me decía. Y entonces al llegar al caso, llegué con el comandante del CAI de Sabanas y llegamos a un acuerdo que él me iba a arreglar mi moto. Tengo el video donde él me dice que para el 15 del mes de junio me iba a arreglar mi moto, solucionar mi moto. Y hoy es 18 de julio y es la hora y nada que me da el resultado de la moto. Más bien me dice que pelado, voy a buscar tu moto, que yo no te voy a arreglar tu moto, que yo no te voy a comprar nada, que tal. O sea, me sale con grosería el patrullero. Yo sé que estoy grosero con usted, pero con mucha rabia de mi hermano. Yo le doy una moto en el CAI, yo soy lento mío y yo tengo que pagar un amor que yo no me he robado una pieza. Yo sé que la culpa no es suya, yo sé que la culpa no es suya, la culpa yo tengo que responder por eso. ¿Tú entiendes? Yo tengo que responder. Entonces, yo la solución le digo a mi hermano, tenme un mes y yo le respondo por esa moto. Yo le pongo como le dije, la pieza, lo que le hace falta, lo que se le robaron, lo que no fui yo. Me da pena decirlo, pero fue en el CAI, no fui yo. Ok, yo sé que no... Yo le respondo por su moto. Lo que se me le llevaron a mi fue el mofler, el tanque, el coismo, el coismo no es nada, ese coismo no es nada. Las dos tapas, la farol y las dos llantas, que eso es lo que más caro es en ese momento, porque yo averigüe todo. Nada más en eso y si meterle los guardacadenas y nada, se va a un millón y pico. Yo no voy a conseguir ese millón y pico ahora, si yo debo son cuatro, ¿qué pagué para que me al soltarla? Yo tengo el Paisalba hace dos quince días, dos lunes y ya lo tengo el Paisalba. El día que la voy a ver, porque ya el lunes me llegaba el Paisalba, un sábado que voy a ver. Pero venga, vamos a seguir a una con nosotros, porque yo me puse a mirar, el mofler está bueno. O sea, que le puse que no es el mismo, pero está bueno. Nada, es que esa no es la idea, jefe. Yo la idea es que esté en mi mofler, que mi mofler estaba nuevo y que ese mofler estaba bueno. Yo le prendo la moto y no va a sonar igual, porque ese mofler es 2014. Y le echamos plata, que yo soy de moto, y el tanque también es 2014. Yo también soy de moto. Yo por eso que estoy peleando en lo justo, no en lo injusto, ¿sí me entiendes? Yo no estuviera aquí, yo sé, yo aceptara que mi moto estuviera así, yo desde el mismo lunes yo me la llevara. Pero yo esa moto la voy a buscar, no prendo, ¿por qué? No tiene dos rebugías. Falta que el COI también se me lo llevaron, que es la que manda la ignoría. No, 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 yo le aseguré eso, porque ese es el que más caro sale. Yo sí, sí, pues ya cuando me di cuenta, empezaron a arrojarse la cosa, yo le aseguré esa vaina, porque la verdad es que el hoy nomás sale como por 300 de pesos. Es para que eso es lo más caro, porque eso es lo que más da la energía. Eso sí lo tengo yo, yo de verdad eso sí se lo quité yo. ¿Dónde va? Sí me entiendo, por eso voy a ir y le digo, para llegar a un acuerdo, voy a ir y le digo, yo no fui el que le quité esa vaina, yo fui el que le quité la moto, si el procedimiento sí, pero yo no fui el que me robé esa pierna. ¿Qué me toca a mí? Pagar algo que no me robé yo, sacar de donde no tenga, a responderle por usted. Así también saqué yo donde no tenía, emprestado. Entonces por eso le estoy diciendo. Porque cuando me la quitaste, ese día apenas me habían llamado de la empresa donde estoy ahora. Tú me entiendes de llamar. Sí, yo le respondo por si me... Un mes, hacemos un papel allá en la inscripción de policía, luego me lo firmamos, o si quede en palabras. Después usted me responda por todos los perdidos, porque mi moto estaba buena, yo sí te lo aseguro. Yo sé que no tenía la pasta de atrás, porque yo no se la llevé. La pasta de atrás. Yo estoy seguro de lo que yo dejé en mi moto, y cómo es el Estado. Tú me entiendes. Yo no peleo con los injustos, yo estoy peleando con los legales, porque a mí me costó, bueno, sacar viejas nueve millones, y di los cuatro millones para que da paisaje, y a buscar la moto con mi paisaje. ¿Y qué pasó? Cuando me iba a dar cuenta, una llanta de carro monté en los cachos, ya no tenía los espejos, ya no tenía el tanque que era, que el tanque estaba marcado con los dos nombres, de una sobrinita mía muerta, y la nombre de la hija mía, que apenas tiene dos añitos. Ahí tenía el tanque, y el tanque tenía un pañón de este lado, porque a mí me llevó un carro. Sí, pero el tanque no estaba arraillado, no estaba tofeo, mi tanque estaba negrecito. Claro, hijo, ya, yo soy consciente de eso. Porque yo todos los días iba, todos los días. Yo soy consciente de eso, yo soy consciente de eso, yo te voy a recordar por lo tuyo. Lo que me regales un mes, para conseguir la pasta y para encontrarte con mota, porque no tengo un millón a la cuya para arreglar. Si fuera con un millón a la yo la hubiera arreglado. Pero es un poco de plata, yo ya yo no saqué. Pero eso es que uno tiene amigos en el cuadrante, y uno tiene amigos en el cuadrante. Sí, sí, yo sé cómo es. Y a cada vez de un mes, yo le respondo por su moto en un gas. O si la tengo. ¿Ustedes tienen o la moto está en el carro? Está en el carro, porque yo no la he recibido por eso, por eso, con él el cuidado. Pero en vez de que se le sigan perdiendo, o sea, yo lo que pienso es que... Lo jefe, es que yo le digo una cosa, después de que pase ese problema, después de que el patrullero... Ah, pero un problema con un patrullero. Y me dijeron que supuestamente le hiciste en una situación en miércoles, para comprobarle que después que me robé. Yo le dije, ¿Usted puede que me robé la moto? ¿Usted puede que me robé la moto? A mí no me acuerda. ¿Usted no me acuerda si yo fui que me robé la moto? Una bola de nieve. ¿Y él en estos días fue y le estaban quitando, ¿cree que fue un resorte? Un resorte, un resorte del paral. ¿Y el otro? ¿Él no sabe? Uno que estaba bajando. Si no es que yo no lo grabé porque el teléfono se me daño. ¿Usted lo ve, Yo me llené de ralda, ¿no? ¿Orientos? ¿Lanquitos? Unos blanquitos, chiquititos con otros ahí. Con otros un poquito más grandes. ¿Y cuando era el resorte para ponerse a la moto? A la moto de ellos, a la vez, porque estaba, se la había partido, algo así medio de la moto. Y se la llevaron una vez... ¿Usted no lo ha visto patrullando por su cuadra? No, porque... ¿No es Nieves? No, Nieves no. Yo el Nieves lo conozco y Apolo, Marriaga, a todos ellos. Pero no era él. Ellos son como de los fundadores. Ellos son como de los fundadores, ¿sabes? No, no es realmente... ¿Qué grandes hijos? ¿Sabes? No, no, no. Porque yo le vi las piezas de la gente se monta, a un primo de él, y por eso... Y la moto la validaron en la madrugada, porque yo, yo el día que jugué la moto, ahí estaba diciendo un thank you, también, sino que yo no puedo grabar porque tengo el teléfono. Hoy es 15. 15 segundos le entregó su moto con el carro. Entonces, yo lo que pienso es lo siguiente, llévesela para la casa, no la deje más allá. Tienes que sacarla de ahí. ¿Ya? Verifíquenle cómo están, miren lo que van a hacer, y lo que le hagan. Y entonces, el sistema ya está sin usted. ¿Por qué le hagan el cáncer? Va, pues... Es peor, yo sé. Tampoco ni para él, ni para usted. O sea, yo tengo una gente. O sea, no, este ni a favor, ni para. Independientemente de eso, o sea... ¿No tiene que estarlo legal? Sí, está lo legal. El hombre está molesto y está haciendo igual que está usted. ¿Por qué? Porque independientemente de eso, está uno a su procedimiento legal para meterle a un parqueado legal. y el cuidado dura 20 días para responder a lo que es injusto. O sea, no es lo que tiene que pagar la medida. Partiendo de ese principio, si él consulta la antecede, y sale que está diciendo, va, 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 va. Va, va, la flor. la plata para pagar ahora le toca volver la moto y cuando normalmente y después para buscar el problema la retrocesión disciplinarmente contra en este caso es diferente en este caso a usted le resolvieron entregarle la motocicleta con la sorpresa que él ya lo informa él tiene anotaciones y soportes cuando lloró y se trata de lo que le faltaba entonces que pasa yo no estoy tapando estos sonidos tampoco y obviamente hay una responsabilidad yo ya hablé con él, ya le expliqué la situación y yo lo que veo es que no se acaba muy mal lo voy a llamar, va a llamar y van a hacer lo mismo tú te necesitas que le suben la moto eso es lo que yo quiero eso es lo que yo quiero pero es que no voy a sacar el billete que sea un millón, millones y medio, lo que vaya yo le estoy diciendo a gente hermano que hay que hacer una rifa, hay que hacer lo que pasa, que hace, que trae, que paga y la experiencia aprende uno desafortunadamente a mí me toca también como jefe de cargernos y a veces me toca pagar cosas porque uno cae por inocente pues tampoco queremos que eso trascienda pero usted tiene su derecho a pelear por los hijos y esto está totalmente legal pero también lo legal es que no es eso por un procedimiento policial en ningún momento se le quita la moto a menos de que sea parrillero, hombre, lo que sea tú me entiendes? mire, hoy quite otra en la noche, perdón igualita la suya ¿sabes donde fui la metí? con el señor fui la metí a mi casa, bueno pues ya aprendí como suyo mejor le dije a mi hermano aquí vivo yo, aquí lo voy a tener en su casa mientras que le soluciono mañana para que me hagan lo mismo que pasó con usted me respondan a que juzgado tengo que llevar esa vez no me respondieron porque se metió lo del festival yo pagué antes del festival, es verdad los cuatro millones los busqué en prestado y ¿sabes que es un problema? aquí pasa un policial y hay un parqueo para la casa si a mi me salen antes de esa gente yo no me la puedo dar para la casa me toca meterle un parqueero, me toca pagarle parqueero a mi y también, perdón, se la pueden robar, oye, va mejor ¿cómo queda una? hay una que también tiene un proceso de muerte se la llevaron y la volvieron a aparecer ahora ya te va a denme la moto, a ver la moto son cosas que no tienen porqué pasar en una institución como esta pero hay un vacío jurídico porque supone que si la policía tiene un parqueo a ver o la policía de un parqueo a allá y alguien que está ahí recibe pero entonces ¿qué pasa? el de información va a decir no me gusta nada y como hay una orden de no dejar la moto en mi espalda entonces hay un vacío jurídico por eso de ir yo me comprometo con mis compañeros yo como jefe de financiación colaboraré a él para que lo solucione su mutual y hay que solucionar ¿qué más podemos hacer? o sea, yo me solucioné lo mucho mejor que yo quiero porque en verdad ando pagando moto ajena y que ando varado a veces en esa moto ajena el moto vieja y mi moto joda yo no sabía, ahora me entero por qué la compañera me llamó yo dije no, que hay un problema con mi vida me llamé, explícame y con el tono pasa esto yo voy a traer a mi moto para mi moto casi nueva la actitud está de solucionar que es lo importante eso es lo que yo quiero yo juro que es eso la solución de mi moto por eso no se preocupe entonces llenos el tiempo hoy es 15 de mayo 15 bueno de nos hasta el 15 de mayo para traerle la moto a suerte pero hay que moverla de ahí porque no me la han echado yo la saco yo mismo o sea, es que estoy diciendo yo la saco a mi casa hoy o la gente tiene el número mío si señor me escribe ahora más tarde me hace el favor ah bueno yo ahora voy a descansar un ratico porque ahorita me toca el turno yo también voy a amanecer y si la tengo antes del 15 yo te llamo Edi Vila y venga por su moto ah bueno oye, vuelvo y te digo tampoco es que vamos a decir pero hay que buscar la manera de solucionar no, si, si las cosas que el día que se pueda asumir ay, marica mira, este es el monstruo que tengo eso es el que está enseño y tal y se ponen de acuerdo tampoco es decir yo lo voy a poner a gusto a mí no, no, obvio que no la idea es yo le dije que me ponga lo que se me le llevaron los cambiazos que hicieron no, por eso en pocas palabras en pocas palabras él le toca solucionar porque yo le decía algo mi seriento mire, la moto la llanta eso era lo que yo más cuidaba las manzanas el portatruc eso era lo que yo más cuidaba que lo tenía era grisecito ese día que me la quitaron wey, porque estaba sucia fue de noche pero mi, mi, mi como es mi manzana la de adelante brillantica porque eso es lo que yo cuido más de una moto las manzanas que no se vaya a poner amarillas y cuando voy a darme cuenta las manzanas de una moto 2014 como la que yo tenía antes sin papeles por eso la bendita que esa fia para ponerme una moto buena porque la moto que yo cargaba hacía así ¿verdad? yo moto hacía así antes me rebuscaba y la pagué porque la pagaba 40.000 barras diarias daba porque yo soy luchador yo no soy ni delincuente yo me he hecho luchar ando en la moticovía y salgo a rebuscarme porque tengo que pagar la tarifa a la moto a ella y pagar la plata que se debe y la plata de los 4 millones eso es lo que yo quiero 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 por eso a ver usted lo que hay que poner a la puerta a la moto ah bueno se le dice que me va a joder no que más que otra solución que yo le digo no es la solución que yo quiero no que tal que esto igual no van a solucionar nada porque se van a las vías legales pongamos un ejemplo usted le pone la queja la denuncia lo que sea y si él se pone la actitud no se lo deja y va a seguir usted pagando moto pagando eso y igual no le va a solucionar hasta cuando hasta cuando venga y venga una acción penal o disciplina en contra de él y si él no quiere y de eso no se trata si me entiendes porque para que si me entiendes hay que ser claro en eso a uno el hecho de que le ponga en conocimiento a un comandante si lo permita en el trabajo laboralmente puede que sea así por una acción laboral pero no le va a solucionar el hecho de que él no lo puede obligar a decirle la realidad es no yo sé pero como el güey que me agilició el proceso el güey que se encargó de mi proceso desafortunadamente a veces termina uno pagando justo por pecado porque es impresionante eso lo ponganse de acuerdo con esta cosa y lo puede decir si me dice se me lleva la moto para su casa yo lo llamo más tarde como a las 3 o 4 que antes que me haya trabajado yo me voy a las 2 me llame y cuadramos yo le mando la dirección y estamos en contacto y le digo lo voy mostrando te lo voy mostrando ponle todo el lado revisenla que no hace que afecte el mundo mire esto usted revise todo lo que le cambió y usted ponemos de acuerdo mire vamos a vernos vamos a vernos a la 1 de tarde ahora le disto eso mi amor es que me cambiaron esto esto es lo que de pronto uno ve y así mismo puede reponer esto porque obviamente después de decir que la aguja o el también va a decir y van a ver yo estoy claro lo que le cambiaron porque yo conozco los míos es una opinión si me entiende a la 1 lo espero a la 1 ok yo lo que quiero es que me de solución yo no soy ni mototaxi yo soy un guardia de seguridad él me ha quitado el medio del transporte ya voy para acá hace 4 meses y medio sin mi moto y yo lo que quiero es que me de una solución él él me dijo que hoy voy a buscar a mi moto así como esté desarmada vuelta nada en el taller donde la tienen y me paras echando es mentira yo quiero una solución